Para un fotógrafo, una de las cosas más importantes al momento de tomar una fotografía es la luz. Por eso hoy te quiero hablar de la hora dorada. Acompáñame. La hora dorada también es conocida como la hora mágica. Pero en realidad la hora mágica se compone de dos momentos. Uno es la hora dorada y otro es la hora azul. Vamos a dejar la hora azul para otro momento y nos vamos a enfocar en la hora dorada. La hora dorada es un momento muy concreto del día en el cual la luz del sol es muy suave, es muy difusa y es muy poco intensa. La temperatura de color de la hora dorada está alrededor de los 3000 o 4000 grados Kelvin. A diferencia de la luz blanca que va a partir de los 5000 grados Kelvin. Este cambio en la iluminación hace que el balance de blancos se mueva hacia los tonos cálidos. Esta iluminación con tonos rojizos, amarillentos y anaranjados no se encuentran en ningún otro momento del día. Se puede hacer todo tipo de fotografías en la hora dorada. Es por eso que es considerado por muchos fotógrafos el mejor momento para hacer sus fotografías. Hay dos momentos en que aparece la hora dorada durante el día. Uno es justo antes de que amanezca hasta un poco después de haber amanecido y dos es justamente antes de que termine el atardecer. Aquí en esta imagen podemos entender mejor el momento de la hora dorada. Básicamente es cuando el sol está saliendo y cuando está entrando. Y no necesariamente dura una hora. Más bien el término hora lo empleamos para referirnos al periodo de tiempo. Y se considera hora dorada cuando la posición del sol está en un ángulo entre los 6 grados y los menos 4 grados. Y bien, espero que toda esta información te haya servido para hacer fotos durante la hora dorada. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.